¿Cómo vivir este año de la misericordia con usted como sacerdote? ¿Cómo animar a los laicos a hacerlo concretamente en el día a día? El año de la misericordia es vivir primeramente esa íntima unión con el Señor Jesús que es rostro humano del Padre, que es la puerta que abre al corazón misericordioso del mismo Padre Dios. Justamente la misericordia es misericordia como la del Padre cuando va incluso mucho más allá de lo que nosotros creemos que es justo o no justo. ¿Cómo llevar a la vida diaria esta misericordia? Por ejemplo, en el trato con la familia, con los compañeros de trabajo, en los ambientes sociales en donde nos movemos cotidianamente. En esas pequeñas grandes cosas de cada día es donde debemos tratar de visualizar y experimentar la experiencia del amor y la presencia de Dios y reconocer en el prójimo todos los valores y los dones que hay tanto en él como en uno mismo. ¿Cómo se realiza esa misericordia, esas obras de misericordia en un lugar como la cárcel, con los privados de libertad, esa obra que ustedes realizan? Acoger a la persona, no el delito que esa mujer tiene imputado o representa, sino que la historia de vida que hay detrás de ella y para poder comprender por qué llegó al momento de cometer ese delito. Padre, ¿cómo tenemos que vivir este año de la misericordia en la práctica, en el día a día? La pastoral de la misericordia pasa por una pastoral también justamente la reconciliación. Tenemos la equivocación de ver la reconciliación como un acto sombrío, triste, doloroso, pero tendría que abrirse al gozo, así nos lo dice Jesús, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justo. Y en cuanto a la misericordia, hija, hay tanto, tanto para hacer en los pequeños gestos como en las grandes oportunidades de cada día, de cada momento. Gracias.